La historia de las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam Según advierten múltiples analistas internacionales, la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam, podrían dar un giro sorprendente. Según la periodista Nishkan Chandran, de la cadena estadounidense CNBC, Vietnam podría formar parte de la presión que ejerce Washington en el sudeste de Asia, con vistas a neutralizar la influencia de Pekín en el mar de la China meridional. Estados Unidos y Vietnam, han alcanzado un acuerdo comercial por varios miles de millones de dólares, tras la reciente reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump, y el primer ministro del país asiático, Nguyen Xuanzhu, en la Casa Blanca. Según explica el vicepresidente de análisis estratégico de la empresa de estudio geopolítico Stratford, Roger Baker, Vietnam se encuentra en una posición muy interesante, y Trump podría ver a ese país como un potencial oponente a China en el área en disputa, debido a que Hanoi mantiene una fuerte oposición contra las actividades de Pekín en esas aguas. Por su parte, Jonathan Stronset, miembro principal del centro de investigación Brookings, opina que la visita del primer ministro vietnamita a Washington, da un impulso a la relación entre Estados Unidos y Vietnam, que se mueve en una dirección cada vez más estratégica. Ambos aliados, ya han iniciado una serie de intercambios militares bilaterales que podrían levantar recelo en Pekín. En la última semana, Washington entregó pequeños buques a la guardia costera vietnamita, han realizado visitas de intercambio navales, y Estados Unidos ha dejado de aplicar ciertas restricciones, a las exportaciones de armas norteamericanas a Vietnam. Así pues, tras tantos años de guerra cruenta entre ambos países, ahora Vietnam y Estados Unidos, podrían acabar siendo aliados, para detener la expansión del poder chino en la región. ¿Quién iba a imaginarlo hace unos años?